Amigos de Billboard, estamos en el segundo día de Rock Embaradero. Tengo acá a mi lado a Mariano Di Césare de Mi Amigo Invencible. ¿Cómo estás Mariano? Buenas, muy bien. Comparten la grilla con varias bandas amigas, conociendo Rusia, las bandas de los chinos. ¿Qué les genera eso del festival de compartir escenario, de cruzarse con amigos? Y está bueno porque en realidad son los momentos en los que uno se encuentra con los artistas con los que siempre se empezó a cruzar y tiene un lazo de amistad muy hermoso porque se habla de cosas muy copadas, vas aprendiendo, medio que la música también van haciendo de esas charlas que tenés con colegas y obviamente nuestro trabajo también es ir a ver bandas y esas cosas. Entonces es como nuestro momento para el cual trabajamos todo el año, todos los días. Es el momento del escenario y si es con amigos, mejor. ¿Van a seguir presentando Doodsyland? Un disco que tuvo muy buena repercusión el año pasado, lo sacaron en 2019. Lo pudieron grabar con... lo pudieron masterizar afuera en Estados Unidos, lo grabaron acá. Sí, lo empezamos a grabar en abril y lo terminamos en julio. O sea que fueron dos meses de laburo a full. En julio del año pasado salió, así que todavía no cumple ni un año y lo vamos a seguir presentando. Hay algunas cosas por venir también, tipo algunos singles y algunas cositas mientras vamos planeando el próximo disco. ¿Qué es Doodsyland? ¿Una palabra que inventaron ustedes? ¿Una ciudad? Primero que nada, bueno, es el disco... no, mentira. No, sí, de verdad. O mentira. El disco es Doodsyland y medio que el paisaje que plantea ese disco es lo que significa Doodsyland. La verdad que no hay mucha explicación y vuelta que darle. Es el título del disco que medio que sintetiza emociones que no tienen un nombre muy definido. Están con una formación nueva. En realidad, Mariano Castro, uno de los cantantes de toda la carrera, de Mi Amigo Invencible y compositores, dejó la banda, si no me equivoco, en 2019, fines de 2019. ¿Cómo están encarando el nuevo proceso? La verdad que siempre nuestros procesos han sido bastante en degradé. O sea, al pasar tantos años son cosas que ya estamos como acostumbrados a recibir, como esos golpes emocionales fuertes, porque mi amigo Invencible toma vida propia y empieza como a avanzar y algunos nos sentimos medio más desorientados que otros en ciertos momentos, ¿no? Y bueno, entonces van cambiando las cosas, pero sin embargo el motor, que es la música, va creciendo en base a decisiones. Medio que hacer música también es un poco tomar decisiones. Quiero grabar en tal estudio, con tal productor, o sea, es todo decisiones. Y en eso entran también situaciones que las decisiones más jodidas son las que más duelen, ¿viste? Las más importantes son las que más duelen.